Barinas Bellas barinas con sus cantares Y su río Santo Domingo allí la canta suspira entre arpegios y corríos Barinas, bellas barinas con sus cantares Y su río Santo Domingo allí la canta suspira entre arpegios y corríos Y Alberto Arbelo se inspira cantando en la florentina el que lidió con el diablo Y se impuso con su verso, ay con su verso en la noche del delirio Barinas lleva sembrado el carro de palmarito como clarín en el canto Canta su imagen conmigo al día de arpa me pago con sus mujeres me inspiro Con sus mujeres me inspiro Ciudad Marquesa Barinas con sus palmares, sus sabanas y espinitos Donde la bando la vibra, bando la vibra y empajo el leo exquisito Anselmo López delirio en un joroco infinito Me voy con soga y caballo con mi cuatro parrandero con el Porsche Casolisto Gracias maestro Pastor López por hacerle este humilde canto a mi Barinas, querido Y como no hacerlo Alfredo, si Barinas me quiere y me ama y yo también los quiero mucho Gracias Barinas por ese amor Arpa, Jorge y Fernández, adelante mijo Y Alberto Arbelo sin vira cantando en la florentina el que lidió con el diablo Y sin gusto con tu verso, ay con tu verso en la noche del delirio Barinas lleva sembrado el carro de palmarito como clarín en el canto Manda su imagen conmigo al día de arpa me pago con sus mujeres me inspiro Con sus mujeres me inspiro Ciudad Marques, abarinas con sus palmares, sus habanas y espíritus Donde la bando la vibra, bando la vibra y empajo el leo exquisito Anselmo López delirio en un joroco infinito Ay, cuando a Barinas yo había un viaje en el recuerdo conmigo Y llevo el nombre grabado de Luis Loza del Cubiro Pa' cantarle un largo rato a mi Barinas, querido Pa' cantarle un largo rato a mi Barinas, querido